Aunque sea en formato virtual, el Salón CES de Las Vegas nunca deja de sorprendernos. A lo largo de las próximas semanas os mostraremos algunas de las propuestas más curiosas que nos ofrece este monográfico referente de la tecnología a nivel mundial. Empezamos, si os parece, con las propuestas de un fabricante del sector de la automoción Cadillac, que muy orgulloso ha puesto de largo sus vehículos del futuro, un coche volador y una lujosa limusina autónoma. PAP es una especie de cápsula de lujo eléctrica y completamente autónoma. Un prototipo con forma de cubo que carece de ventanas y en su lugar equipa techo de cristal. No dispone de volante ni tampoco de pedales, es un vehículo que se centra exclusivamente en el confort de sus pasajeros para que simplemente se relajen y disfruten del trayecto. Los asientos van equipados con sensores biométricos para ajustar la temperatura, el nivel de humedad, la iluminación del habitáculo o incluso el aroma. También cuenta con sensores capaces de entender los gestos, así como controles por voz. Por supuesto, no faltan las pantallas ni las cámaras. La segunda propuesta de Cadillac es un vehículo volador autónomo eléctrico y capaz de aterrizar y despegar verticalmente. Solo ofrece espacio para un ocupante y está propulsado por cuatro rotores eléctricos. Su autonomía no ha sido desvelada, pero la firma señala que puede alcanzar una velocidad de crucero de hasta 145 km hora. La segunda propuesta de Cadillac